Un 27 de junio, estado de Guanajuato Mataron a Elpidio, pasos, bis, peras de un 24 Se fueron a una cantina, barrias, copas, se brindaron En bromas y borracheras, bastante se lastimaron Esta copa no la tomo, sé, ni a rienda de los dientes No vengo a tomar de cuello, ni a platicar con valientes Le contesto al Pidio, pasos, con la pistola en la mano Si hemos de morir más tarde, pues moriremos temprano Le contesto, Feliciano, yo dentro con todo el alma Porque me lo han informado, que eres cabrón de la palma Se fueron desmalagando por, mandoles un chiquero Pero estaba traspasado por, una laga de acero Entonces llegó su madre, del susto se estremeció Con ansia, les preguntaba, sé, ¿y ahora es quién lo mató? Le contesto, Feliciano, sé, ¿y ahora yo lo maté? No, vengo a perder el tiempo, ni a conceder su merced Vuela y vuela, panonita, vuela por todos los llanos Salta, avisar a la palma, fe, Feliciano lo ha matado Salta, avisar a la palma, fe, Feliciano lo ha matado Salta, avisar a la palma, fe, Feliciano lo ha matado